¿Qué es el Instituto de Astrofísica de Canarias? Mi trabajo en el Instituto de Astrofísica de Canarias consiste en lo que llamamos caracterización astronómica de los observatorios de Canarias. Esto quiere decir determinar cuál es la calidad del cielo en las cumbres de las Islas Canarias y por qué Canarias es excepcional para las observaciones astronómicas. Para ello, lo que hacemos en el grupo es determinar cuáles son los parámetros, las variables que hay que medir y que hay que caracterizar permanentemente para decir que un sitio u otro es bueno para la astrofísica. No solo trabajamos en determinar parámetros, también formamos parte de comisiones para diseñar instrumentos, para medir esas variables y por supuesto estamos coordinados con otras muchas instituciones y universidades del mundo para determinar cuáles son los lugares no solo en Canarias sino del planeta para albergar infraestructuras, grandes telescopios y además instrumentos de última generación para la investigación astrofísica. Creo que la astrofísica y la ciencia en general no tienen sexo, por lo tanto no podemos, nos preocupa el hecho de que hayan pocas mujeres muchas veces en este ámbito de carreras científicas y tecnológicas. Creemos, yo personalmente creo que no tenemos un cerebro más dirigido hacia un tipo de carreras u otra, por lo tanto no creo que seamos ni mejores ni peores en la pluralidad y en la diversidad creo que está la ventaja. Por lo tanto yo lo que desde aquí animaría a muchas chicas, a muchas jóvenes a iniciarse en carreras científicas y tecnológicas porque la ciencia no es cosa de hombres ni tampoco de mujeres, es cosa de todos.